¿Quién iba a pensar de verdad cuando salió el grupo sorteado en el centro de exposiciones y congresos de aquí de Doha, que Arabia Saudita le iba a ganar a Argentina? Nadie, absolutamente nadie. Hoy quienes apostaron en estas casas de apuesta, etcétera, han ganado millones, millones de pesos, millones de dólares, millones de euros, millones de reales, porque de verdad no había por dónde pensar que un equipo árabe, después de la pobreza mostrada por los mismos de la región musulmana, los iraníes, los cataríes, ver a los árabes que en el partido inaugural hace cuatro años llegaron fundidos, cabizbajos, deshidratados, que estaban hechos una piltrafa humana, porque venían del ramadán, de muchos días de no comer, de tener estos ayunos continuos, etcétera, y tenían condiciones físicas totalmente distintas. De verdad lo que ha hecho el señor Renard, el técnico de la selección de Arabia Saudita, es fantástico, fantástico. Le han dado un golpe a la soberbia, a la petulancia, a la descarada manera de que el argentino encuentra en sus razones el fútbol como si fueran los más superiores de toda la existencia, y la verdad es que no lo son, ¿no? Hoy se vieron como simples jugadores de montón la mayoría de ellos, ¿eh? Vemos a Di María perdido, vimos al Papu Domínguez, verdaderamente fuera de... el Papu Gómez, ya lo estoy cambiando hasta el nombre, totalmente de dimensión, veíamos a defensas centrales de muy poca categoría hoy, pero sobre todo el primer gol los hacen pedazos, ¿no? Y lo hacen de una manera, los árabes me parece muy correcta en dos sentidos, primero físicamente muy bien preparados, muy bien preparados, y dos, son muy solidarios en el campo, ¿eh? Saben lo que quiere el técnico Renat, y con esto lo van aplicando, ¿no? Lo van aplicando, lo van aplicando, y con esa intensidad, con esas ganas de salir adelante, hoy han hecho mal, ver mal a un equipo que es el gran favorito junto con Brasil de ganar la Copa Mundial de Fútbol. Pero después de ver lo que hemos visto el día de hoy con Leonel Escalón y su equipo, me parece que sí le bajan escalones, ¿eh? Le bajan escalones a ese favoritismo. Aunque en Italia 90 también perdieron el partido inaugural con Camerún y llegaron a la final, aquí podría darse, claro que se puede dar, pero no se veía físicamente bien el equipo, se veía entregado, se veía groggy, se veía como ese segundo gol los hizo verdaderamente añicos mentalmente, añicos mentalmente argentina, jugadores que están en el Paris Saint Germain, que están en el Manchester City, que están en el Arsenal, que están en el Tottenham, que están en el Sevilla, que están en equipos de categoría superior. La soberbia, ¿eh? La maldita soberbia. Había 50 mil argentinos aquí y en el primer tiempo después de un penal aparte bastante dudoso que le marcaron a Argentina, viene Messi, lo anota, quisieron pelotearle a los árabes, pelotearle, ¿por qué? Pues nada más para pelotearle y sacar el compromiso adelante. Vaya, ¿eh? Vaya que hoy le ha dado una lección Arabia Saudita a la selección de Argentina.